Se han presentado en toda la temporada cuatro sistemas de los entre 30 y 37 que había, que ha pronosticado la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional. De esos cuatro sistemas, uno se ha presentado en el Pacífico, que es Amanda, y tres se han presentado en el Atlántico, que son Artur, Berta y en este caso Cristóbal. Recordar que Cristóbal es una tormenta tropical que se forma con los remanentes de Amanda y que en este momento se desplaza hacia la costa de Campeche, a 40 kilómetros noroeste del estado de Campeche se encuentra, y a 90 kilómetros de Sabancuy. Tiene rachas de viento entre 90 y 110 kilómetros por hora y avanza lentamente, aproximadamente entre cinco y seis kilómetros por hora. Es momento importante de comentar que no son tanto los eventos extraordinarios de lluvia, aunque sí tenemos para algunos municipios del estado de Tabasco y del estado de Campeche, en los días pasados para el estado de Yucatán lluvia muy importante en 24 horas, pero el factor más importante en este momento es la acumulación que hemos tenido de lluvia de los dos sistemas, primero Amanda como tormenta tropical que se degrada y que en ese remanente se forma Cristóbal. Las lluvias más relevantes en Balancán, en Candelaria, Campeche, en Motocintla, en el estado de Chiapas, en José María Morelos, en Quintana Roo y los acumulados más importantes, es decir, donde hemos acumulado más lluvia en las últimas horas, en Expujil, Campeche, en Catasajá, en el estado de Chiapas y en Ocotepec.